Más información www.microsoft.com Yo, me monto y me muevo Bro, mejor llámalo yo Yo, me monto y me muevo Bro, mejor llámalo yo Lo estoy viendo desde arriba Solo les di de que hablar Te rajamos la barriga Si no las puedes cagar La droga la guarda tu piba Así no me pueden parar Baja la nota maniga Llegó la hora de quemar Eres creep, yo te bajo Tengo el drip, color rojo No es por ti, te doy flojo Es por mí, que no encaja Yo, me monto y me muevo Bro, mejor llámalo yo Golpe en el pecho y terreno Todos saben quien tiene lo bueno Si hablas en seco te freno Te disparo de cerca y te quemo Corre, corre que me quillo Tengo el dedo en el gatillo El destello causa brillo En mi cuello quiero brillo Que te llame un hermano De madrugada y tener que salir Con la cara tapada Cuchillo en mano, no siento nada Le tocas un pelo y te relajo la cara Tengo una planta Yo no soy blanco La droga santa Yo no soy santo Tu hermano velata Yo no velato Si algún día me matan No dices un dato Si algún día me matan No dices un dato Si algún día me matan No dices un dato Si algún día me matan No dices un dato Yo Me monto y me muevo Bro Mejor llámalo Chido Me monto y me muevo Bro Mejor llámalo Ay Pa, 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 pa Perfil, perfil Gracias.